Sí, abrimos la propuesta y bueno, invitamos al que quiera venir a cantar, que le guste cantar, que venga. No hacemos prueba de voces, o sea, son amigos, porque empezó como un grupo de amigos cantando que quisieron retomar el canto, porque ellos en realidad eran, había un coro en el instituto cuando eran estudiantes de magisterio. Y bueno, después eso se terminó y ahora quisieron juntarse otra vez y bueno, me contactaron para dirigirlos y bueno, empezamos y estamos re entusiasmados, pero ahora se abrió el llamado, que quiera venir a cantar. ¿Cuántos son y cuántos días por semana se juntan? Y somos 25 más o menos y ensayamos los jueves, los jueves de 17.30 a 19. ¿Qué tipo de género intervienen? Ah, de todo un poquito, de todo un poquito. Tenemos español y después hacemos folclore, hacemos candombe, hacemos... ¿Tienen algunas más, otras actuaciones también en espacios públicos o en lugares? Sí, sí, donde nos invitan, sí, 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 vamos a ir. Ahora nomás tenemos una actuación en mayo en una escuela y te vamos a cantar ahí a la escuela, así que está la escuela 127, que está de cumpleaños la escuela y nos invitaron a cantar y vamos a ir a cantar ahí. ¿Algún requisito para aquellos que se interesen? Que les guste cantar, que quieran cantar, el compromiso con el ensayo, el día de ensayo, que es solamente los jueves y tener ganas de cantar. Bien, ¿cómo se los encuentra? Bueno, me pueden ubicar a mí o a cualquiera de los integrantes del coro. O si no se los encuentra, ¿dónde y qué día? O pueden preguntar acá. Acá es los jueves 17.30. Acá nos encuentran 100. Abierto para todos. Abierto a todos, o sea que están todos invitados y los esperamos. Abierto para todos.